La vida es un riesgo hermoso, tenemos que vivirla con aventura, rompiendo los lazos de la rutina y el aburrimiento, esparciendo sensaciones nuevas y excitantes cada que podamos. Esta vida es un misterio, no sabemos el por qué estamos aquí, pero sepamos el para qué. Y ese para qué, que sea un ejemplo de alegría, de fortaleza a los ojos de quien nos observa. Lo más hermoso que he aprendido es que el valor de ser tú, sin importar nada más, es el regalo más bello. Sé tú, hazte feliz y ámate. Atrévete a explorar el mundo. Vive, ama, sueña, sé tú. Vive, ama, sueña, sé tú.